Hola amigos de Youtube, aquí les traigo otro video y bueno, se trata sobre las cartas que tengo las cartas que tengo no se cuales son yo nunca las conté y nunca creo que las conté pero ahora creo que es el momento en que les cuente y bueno, estas son todas mis cartas empezamos con Goku de Dragon Ball Super aquí dice la raza si no le alcanzan a ver ustedes ahí le pongo si no lo pueden ver o leer bien dice raza Saiyajin nivel dos esferas osea están mal rayados los jugadores o los creadores de Dragon Ball Z Super y bueno después con Krillin y esta es Krillin cuando pelea en la resurrección de Freezer pero después se corta el cabello eso no, no importa bueno, aquí dice Krillin raza humana nivel 10 y no, nivel 10 no nivel de dos esferas y aquí tengo a Rey y Shake que es raza demonio alcanzo tres esferas más bueno y después tengo a Videl 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 es la hija de Mr. Sotan por lo tanto tiene más fuerza y después tengo a Trunks Trunks cuando es niño si no lo alcanzan a ver no puedo leer las letras en inglés porque están muy puestas en inglés no sé qué después tengo número 19 Android 19 muy bien escrito dice si es neutralizado transfiere puntos a tres cartas siguientes dentro del mismo combate y bueno eso no nos importa por ahora ahora lo tengo a la transformación de Vegeta que nunca existió fase 7 creo que es bueno aquí tengo todas mis cartas casi todas mis cartas bueno solo es el comienzo y bueno aquí lo tenemos a Gohan si lo ven aquí a Goku y a Freezer saben que saben que me pareció extraño que a Freezer le cambiaron la transformación rara en Dragon Ball Super en Dragon Ball Super y bueno eso es lo que pasa errores miren aquí tenemos a Bills que es más poderoso que que Golden Freezer bueno después lo tenemos a Goku Super Saiyajin Dios y ahora lo tenemos a Goku en Super Saiyajin y bueno esta transformación no más pasa en Dragon Ball Super ahora lo tenemos ahora lo tenemos a Vegeta esta luchando con Bills en fase 3 y eso no existe eso no existe solo la ponen para que se asombren otros y bueno aquí la tengo repetida esta ya la regalaré no lo voy a mostrar más porque ya la tengo ahora lo tenemos a Gohan en Super Saiyajin fase 2 ahora lo tenemos a Goku con el abuelo no ve que le esta patiendo la cabeza muy gracioso a Goku contra Bills que esto si es real y que aquí ya no se convierte en Super Saiyajin Dios ya no esta en Super Saiyajin Dios ahora lo tenemos a Trunks cuando pelea con Freezer miren las cartas que tengo si se dan cuenta bueno ahora lo tenemos a Broly con Vegeta que tienen el diferente poder solo que Broly es mas muy mucho mas fuerte que Vegeta bueno aquí lo tenemos a Goku Super Saiyajin 3 con Bills que lo esta controlando Goku pero esto ni siquiera es real no es pelicula asi no lo pusieron esa parte ahora aquí lo tenemos a Gohan peleando contra aqui no pasa cuando pelea contra los soldados de Golden Freezer bueno ahora aquí lo tenemos a Free ah no Freezer iba a decir que estupido que iba a ser aquí lo tenemos a Bills que esta peleando con Goku solo que esta lanzando un poder aquí lo tenemos a Sorbet si lo pueden ver a Bills aquí a Yawis bueno falta mucho pero bueno esta vida durara mas de 10 minutos bueno aquí lo tenemos a Freezer ya transformandose en la fase esa de Golden Freezer aquí lo tenemos a Gohan definitivo si definitivo es y bueno aquí lo tenemos a Goku eh mucho mas fuerte mucho mas fuerte que Bills claro ahora lo tenemos a Krillin Tagoma Picoro Gohan y nadie mas bueno yo pensaba que era Sorbet bueno aquí lo tenemos a Bills golpeándose golpeándose golpeando la cabeza de Mashinbu y Gohan aquí lo tenemos a Vegeta que esta en la capsula cuando ya a Sarbon le da una buena golpiza a Freezer en la vida real que aparece en Dragon Ball la evolución a Vegeta a Vegeta cuando lo vence a a quien era a Kyuri y bueno hasta aquí tengo un poquito nomas de cartas aquí cuando Goku cae en la batalla contra 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 Milk no contra Mil he dicho contra Bills ay que mal que soy ahora tenemos a Nappa que perdió con Goku que se hace fuerte a Tron con mmm no se con quien pero muy raro eh no se aquí cuando Goku baja la guardia ante Bills al maestro Roshi esperen un momento y eso nomas adios